Allá por la 110 Vivió el mulato Ramón Cachita, Meme y Rancén Las gentes del camarén Y cuando se armó el rumbo Se formó Cachita bajó los cueros Maracas, Bongo y Sencerron Se inspiraban los soneros El Michepanchón llegó Veteó con mucho caché Y la mulata marcó Lo bailaba como es Se presentó el bailador Bailando y marcando el paso Marcela con su bembé Las gentes del cabaret Gente del cabaret El Michep vacilando Con la negra bailando Mulata que bien se ve Gente del cabaret Allá por la 110 Vivió mulato Ramón Cachita, Meme y Rancén Las gentes del cabaret El Michep vacilando Con la negra bailando Mulata que bien se ve Gente del cabaret Se presentó el bailador Lo acompañó mulata amargo La madrugada que no se acaba Y en el cabaret se formó el rumbo Mira, se formó Y cuando se armó el rumbo Cachita bajo los cueros Maracas, bongó y Sencerron Se inspiraban los soneros De allá por la 110 Tú va a ver El Michep vacilando Con la negra bailando Mulata que bien se ve Gente del cabaret Allá me encontré Allá me encontré Con Silvia Bailando con Víctor Martín Con Victorino Con Doña Gladys Gente es con Cache Gente del cabaret El Michep vacilando Con la negra bailando Mulata que bien se ve Gente del cabaret En el cabaret Niche panchón siempre con caché Con casi mil sombrero y bretel Bailando el mambo Con elegancia Que bien se ve Que bien se ve Cabaret Con el cabaret Víctor Martín Con el cabaret ¿Qué es lo que te ve Las monas Sonanas Sonras 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 Gracias.